Papá, quiero lecciones de patinaje. Hijo, una vez que empiezas, no puedes interrumpirlas. Lo sé. Significa un compromiso total. Cuando andas en el camino, no puedes dejar el camino. Seguro que estás listo para eso. Hablo de muy listo. Eso creo. Genial, comenzamos mañana. Genial, comenzamos. Genial, comenzamos. ¿Debo impresionarme o aterrarme? ¡Oye, eso fue increíble! Esa rutina me dio una medalla de oro, una maceta de macramé y el corazón de tu madre la misma tarde. I've paid my dues, time after time, and bad mistakes. I've made a few. I've had my shoes and kicks in my face. But I've got a few. But I've got a few. And I need to go on, 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 on. We are the champions, my friends. And we'll keep on fighting till the end. We are the champions. We are the champions. We are the champions. We're the champions. I'm 21, January 12, on, 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 on. ¡Suscríbete al canal!